Hola, feliz día para todos y todas. Deseo que esta semana esté terminando con mucha alegría, con mucho amor, con mucho autocuidado. Bueno, les cuento que hoy nos habla el amado arcángel Zadkiel. Hay dos temas importantes y fundamentales que trabajar en el día de hoy. Lo primero, la diversión. Es momento de que nos dispongamos a dispersarnos, a relajarnos. Vamos a pedir entonces al amado arcángel Zadkiel que propice la energía para que las responsabilidades que tengan en el día de hoy puedan finalizarlas con agilidad para que tengan más tiempo para la diversión y el descanso. Es un día para ir al cine, para ir al teatro, para que se rían. Es muy importante porque esa energía disponible nos va a permitir recargar para disponernos y prepararnos para el inicio del nuevo mes. Entonces, por ese lado, nos vamos a estar en alineación con la diversión y el disfrute. Por otro lado, hay una energía que se ha movido. Como ya trabajamos la pareja, hoy amanecimos con claridades, pero también con cositas que no nos alcanzan a convencer del todo. Entonces, no es un día para tomar decisiones porque es un día para divertirnos, pero sí es un día para observar y sentir nuestras emociones y sentimientos. Entonces, vamos a coger una libretica y en las relaciones, a nivel de relaciones, todas las relaciones con las que no nos sentimos a gusto, vamos a concentrarnos y vamos a escribir. Es que no me gusta esto de esta persona. En nuestra relación siento desequilibrio en esto, en la pareja esto, y así sucesivamente. Respiramos, hacemos como una especie de ritual entregando al creador todos esos sentimientos y vamos a decirle que nos disponemos a recibir las claridades, los mensajes, los chispazos, las integraciones que sean necesarias para comprender cómo generar modificaciones positivas a nivel de las relaciones que nos permitan fortalecerlas y generar los cambios que sean necesarios para ello. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Muchas bendiciones y abrazos! ¡Chao! ¡Muchas bendiciones y abrazos!